Chicos, en este video vamos a hacer Barry Superman Ya que en el video pasado les dejaron en los comentarios que preferían ver a Barry Superman En este video les traigo a Barry Superman, como pueden ver, esto está ultra épico Y esperen, porque ahorita se viene la mejor parte, porque vamos a hacer Barry Superman Y vamos a volar como Barry Superman, chicos Además de todos los morphs que vamos a hacer en este video, como pueden ver ahorita ¡Pum! ¡Baby Barry Superman! ¿Cuándo? ¿De dónde habían visto eso? ¡En ningún lado, chicos! Esto está ultra épico, Superman Barry, chicos ¿Qué prefieren? ¿Baby Barry Superman o Barry Superman? Y vean cómo camina, vuela Esto es genial, chicos, esto es genial y además es gratis No tienes que pagar ni un solo Robux para hacerlo, amigos Chicos, por favor, si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su like y suscribirse Ya que eso me apoya muchísimo, chicos Muchas gracias a todos por ver este video Y a ver, veamos, veamos, Baby Doctor un ratito, chicos No podemos dejar de usar todos los morphs, chicos Hay que mostrarles todos los morphs que podemos ser Vean eso, somos Baby Barry Doctor Oh my God, papus Pero la verdad, creo que nada le gana a Baby Barry Superman Es lo más épico ¡Christmas! ¡Barry, chicos! Vamos a pasarlo rapidito Oh my God, chicos, está en modo difícil, eh Ya vieron que me lo paso todos los días en modo difícil, eh Eso sí que me hace un verdadero Pro, amiguitos, eso sí que es el pro ¡Ojito! ¡Ojito que somos Popeye! Somos Barry Popeye Somos Barry Popeye contra Barry Superman ¿Quién gana? ¿La fuerza de Popeye o Barry Volador Superman? Bueno, ese Barry no puede volar porque está muy gordito, no es como yo A ver, vamos a ver qué hay por acá Quiero hacer un morph Oh my God, papus, ese Barry ya me atrapó Vamos a hacer Oh, somos Barry de Bomberos Somos No, no puede ser ¡Avienta agua! Oh my God No puede ser Summer No puede ser Oh my God Barry Samurai Barry Pirata Bebé Oh my God, chicos, tengo un Barry favorito El de verano El de verano es mi favorito Le gana absolutamente a todos los Barrys que hemos visto en mis videos Definitivamente el de verano es el mejor, amigos Oh my God, pero vean eso Ah Superman está volando del teo Me tuve que tomar la bebida, chicos Barry, no te preocupes Yo te salvaré porque soy Barry Superman Ojito Esperen ¿Me tocarán los rayos láser si vuelo? Creo que sí me tocan, chicos Mejor no vamos a arriesgarnos, amigos ¡Oh! ¡Ojito que volé! ¡Ojito que volé el rayo láser, eh! ¡Ojito, amigos! Otra vez somos Popeye A ver, rapidito Vamos a ver Soy Baby Barry ¿Chiquita demonio? ¿Cómo se llama esta Barry, chicos? Déjenme en los comentarios ¿Cómo se llama esta Barry? Que no sé cómo se llama ¿Qué nombre le pondrían, chicos? No se me ocurre ningún nombre para ella Lo siento, amigos A ver, vamos a hacer el Small VIP Barry Este es el VIP más caro El Barry más caro que hay Pero Y si quieres el más cool, ¿verdad? Creo que es de los más feos Y es el más caro ¿Quién sabe por qué estará tan caro Si está medio feo, chicos? Y uno de los que me dijeron que les gusta Es este Siren Calabaza Este es uno de los que les gusta mucho a ustedes, chicos Ay, no, hombre Somos rapidísimos, amigos ¡Ojito! Smile Jari 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 No sé cómo decirlo, chicos Lo siento Ya saben que esto nunca me atrapa Porque el Joker Barry es mucho más rápido Es mucho más rápido que cualquier otro Barry, amigos Oye, está muy feo, ¿no? Si está medio feo su carilla Les trae una máscara Pero bueno, no importa Vámonos de volón, ping pong, chicos Porque no queremos que nos pisen las pelotas Llevamos 130 segundos Creo que vamos a romper récord mundial Siendo los mejores Barrys del mundo, amigos Esto va a estar genial ¡Ojito! A ver, el Demon Barry ¿Y qué otros Barry se vienen, chicos? No estoy seguro de qué otros Barry se vengan ¿Ustedes cuál? ¿Qué Barry creen que se venga? ¿Se imaginan? Un Barry de Iron Man ¡Oh, my God, papos! Un Barry de Iron Man Este ¡Oh, un Barry de Peppa Pig! ¡Ah, un Barry de Peppa Pig! Pero no, de verdad Nada le gana al Barry veraniego, chicos El Barry que estaba vestido de playa Fue mi Barry favorito, definitivamente Bueno, a ver Sigamos pasando esto, chicos Tenemos que tener cuidado ahí De no caer ahí Porque caer ahí es Ya saben lo que pasa No, no queremos caer ahí, amigos O sea, sí que vamos a pasarlo De volar un ping-pong A ver Ok, ok No pasó nada Vamos rapidito Vamos a tomar nuestra bebidita Para ir de volar un ping-pong Porque queremos romper el récord mundial Y ser el mejor Barry del mundo A ver Subimos la escalerita Ok, rapidito Baby Barry Match Ok, a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojito! Otro de mis Barry favoritos Bueno, no es Barry Pero es Santa Grandma Esta es una de mis Barry favoritos De mis Barry De mis ¿Cómo se llaman? Morph favoritos, chicos Lo siento Y más cuando usa el Jetpack Se ve muy chistoso Se ve muy chistoso En serio Vamos a cerrar rápido Vamos a cerrar rápido las válvulas Amigos Para poder cruzar esto De volar un ping-pong Vamos a usar rápido nuestro Jetpack Para eso lo tenemos Para eso lo pagamos, chicos Y a ver Chicos, recuerden que en el video de ayer Les dejé unos Robux A los que me dijeran Cuántos Morphs Usamos en el video de ayer Chicos Así que si quieren saber Si quieren ganarse unos Robux Por favor comenten Cuántos Morphs Usamos en los En el video de ayer Perdón Cuántos Barrys Nos convertimos en el video de ayer Y se pueden ganar unos Robux Chicos, ¿vale? A ver Rápido Vamos a pasarnos esto Con la Barrys Con la Granma de Navidad Se me olvida Se me lengua la traba, chicos Perdón Es que no estoy acostumbrado A decir tanto Barrys Luego Granma Y luego Barrys Luego Granma Y luego Barrys Luego Granma Barrys Granma Granma Y ahora somos el Barrys Capivario Chicos Y antes de que se me olvide Le vamos a dar un saludo gigante A Matías Nicolás Natasha Cristal Daniela Iker E Isabela Sánchez Muchas gracias a todos por ver mis videos Ah Y YouTube Si te gusta el video Dale like al video Bueno, pues ahora sí Sigamos con el nivel Y chicos No olviden suscribirse Porque muy pocos de ustedes están suscritos Y eso me ayuda bastante, chicos ¿Sí? Ah Bueno, ahora sí Sigamos con el nivel Es el mejor Es el mejor Es que Chicos Hay tantos Barrys Que ya no sé cuál es mi favorito Ya no sé cuál es mi barry favorito, amigos Ya no sé si El barry Capivara El barry Veraniego El barry Policía El barry Eh Este ¿Cómo se llama? El barry Bombero Ya no sé cuál es mi favorito, chicos En serio Es el Capivara Mirenlo Está muy épico Está muy precioso El barry Capivara Oh my god No, hombre Este Poseidón no puede hacerme nada No le puede hacer nada Al Capivara Vámonos rapidito Ok A ver Rapidito Devuelo un ping-pong Eh Ok Barry Poseidón Baby Robot Poseidón Vamos a hacer Entonces al final Baby Robot Poseidón Contra Contra Barry Poseidón Grandote ¿Cómo se llamará el otro? No estoy seguro Ah, no Porque prefiero hacerle el de huevo La verdad prefiero hacerle Barry de huevo Que es lo mejor En serio Barry de huevo Es otro de mis favoritos Chicos A ver Rápido Vamos a vencerlo Ahora sí amigos Barry Zeus Chicos Barry Zeus Contra El cabeza de huevo ¿Quién ganará? Chicos Yo creo que Barry de huevo La verdad Barry de huevo Está muy épico Demasiado épico Para pobre Barry Zeus Amigos Toma esto Toma esto Zeus No puedes contra el cabeza de huevo La leyenda Cabeza de huevo Oh Miren Hasta le lancé Ya el rayo láser Chicos Y no pudo contra nosotros Chicos Vamos a tener Trae de transportarnos Al inicio del nivel Ojito Para hacer los últimos morphs Paradise Baby Barry Ok El Yarrry Este es otro favorito De todos ¿Cuál otro? Baby Digo Barry el payaso Luego Demon Barry Estos están muy feos La verdad Los mejores son El capibara Y el veraniego Chicos Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu favorito? A ver No Este A ver Este no me gusta mucho Chicos Así que chicos Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la próxima Chao 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡La licita! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Vámonos la licita! ¿Qué? ¡Ah! ¡No puedo salir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo manejo! ¡Ah! Bueno yo sabía ¡Vámonos! 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 ¡Izquierda!